Si querés tener gas y luz, venite en el tren Roca para la estación Remedios de Hada. Acá se encuentra la Universidad de Lanús, un lugar donde todo el tiempo sentís que se te estalla en un tren. Porque antes acá funcionaban talleres de la línea Roca y hoy hay un campus de 10 hectáreas donde estudian 17.000 personas. Esto lo saqué de Wikipedia, no sé si está bien. Hay una calle con banderas igual que en la entrada de Tigre, que el otro día pasé y no vi ninguna. También hay una canchita de fútbol que es igual a una que figura en el Street FIFA y un montón de monumentos como el de la banana pasada o el del malo de Terminator que en vez de abrazar a Sarah Connor se está poniendo una camiseta de Argentina. Algunas cosas que solo vas a ver en la Universidad de Lanús. Un Quijote gigante chiflándose uno, un cine que se llama Tita Merelo donde todos los jueves hay películas gratis, un jardín maternal que se llama Azucena Villaflor para que dejes a la Bendy y te vengas a estudiar y los estudios de grabación Enrique Dicepolo que no tienen nada que envidiarle a los estudios Apple donde grababan los Beatles. Cuarto de Libra ña ña ña. Isbeñajá. Hoy juega la nube grano en el aula 29. Aguante la nube. ¿Qué me importa? La uca, la uva. Aguante la nube. Una cosa que me llamó mucho la atención de esta universidad es que le ponen nombre a todo. Tenés la Sala Cafiero, el Instituto Dualde, el quincho Roberto Fontana Rosa y hasta el buffet se llama Padre Mujica. ¿Para cuándo un escubero con mi nombre? ¿Para cuándo un escubero con mi nombre? Súper rica y abundante. Me pedí una milanesa con ensalada y una manzana y me cobraron 800 pesos. Yo me voy yendo rápido porque me está puerteando. Antes de ir a casa tengo que ir al inodoro Pereira. Chau gente, nos vemos la próxima. Si querés conocer Beverly Hills, venite a La Matanza en el 174 que acá está la ULAM. En esta universidad hay tantas palmeras que cuando caminas escucha Yo soy sabalé. Ña, 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 miren esto. Tienen una pista de atletismo de 400 metros. ¿Sabés lo manija que me puse? No me importa nada, voy por vos. También tienen una pileta olímpica que no te la voy a mostrar corriendo porque me va a retar el bañero. Pero te podés meter adentro de una cabina y ver como nadan los humanos como si estuvieses en Mundo María. Y además hay un gimnasio re zarpado donde me contaron que se entrenaba el campeón Brian Castaño. Me vuelvo loco. Acá adentro cada carrera se separa por pequeños panteones. Está el de salud, el de derecho y política, el de económicas. Y alguien me explica que es formación continua que no tengo ni idea. Vamos a la biblioteca. ¡Guau! Una belleza. Igual lo que más me impactó es este piso súper encerado. Unas ganas de tirarme de pechito como el Diego cuando Palermo le metió un gola pelu en el Monumental. Ah, las aulas me metí y en algunas hay camillas. ¿Por qué? Porque estoy en el sector enfermería. ¿Tienen muñecos para practicar que son enfermos? Y si tenés una materia que es un verdadero parto, la leyenda cuenta que tenés que buscar a estoico. ¿Este caballo de acá lo tocas? ¿Estoy complicado? Pum, aprobaste todo. También había unas impresoras 3D que estaban haciendo unas prótesis. Y después vimos unas prótesis que les estaban sacando sangre. Todo muy scioli por acá. A nivel arte en la facu hay muchas obras. Y está el Teatro Universidad que es muy grosso. Imaginate va a estar Sandra Mianovich. Ah, yo no sé ustedes pero a mí me duelen mucho las piernas. Me acompañan a lo que más me gustó, que es el comedor. El menú del día era milanesa con papas fritas y me salió 300 pesos. Esto no lo dijo Cerebro, lo dijo Pinky. Gracias mi matanza. Si querés ver unos duendes, cruzá el camino de cintura por el puente y venite a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Acá adentro hay mucha actividad paranormal. ¿Ven? Hay casa fantasma. Porque en esta calle de acá, una vez vieron caminando un duende y yo me choqué con un hada re dura andando en moto. También tienen una pista de 100 metros para correr como ninja. Y una torre de agua parecida a la unicente. La Universidad de Lomas es una verdadera mil. En estos días cumple 50 años y miren esto que tiene la Facultad de Derecho. Una sala de audiencia para practicar juicio por jurado. Yo flashequé a Tom Cruise gritándole a Jack Nicholson. ¡Gustarte en el código rojo! Además tenés cuatro facultades más. Por ejemplo, la de Ingeniería tiene un laboratorio que son dos vagones de subte. Una gana de cocinar metanfetaminas. Adentro estaba el condensador de flujo del doc. ¡Nya, ña, ña! Además está la Facultad de Ciencias Económicas que está loquísima. Si venís con tu documento, ellos te dan a préstamo termo, mate, tablero de ajedrez, carta de truco. Aparte vas a poder contemplar esta obra nunca vista, la rampa más incómoda del planeta y podés sacarte fotos con estos personajes que son parecidos a Fernández Mejid. También está la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Agrarias. Igual una de las cosas que más me impactó fue el auditorio, donde me pude parar y dar una charla TED para un montón de gente invisible. Y miren esto, putines. El rectorado tiene forma de loma seguro acá para Sigur Esquinar. Y me agarró mucho hambre y me fue a almorzar al bar de la Facultad de Derecho. Por 800 pesos me dieron una grande napolitana que estaba increíble y me la abajoñé con dos tortugas ninja. Me despido con este mural al estudiante que hizo Ron, que me dejó re flachado. ¡Yu, yu, yu! Si querés perderte como Juan Cruz, veníte a la Universidad Nacional de San Martín. Acá Eduardo no te va a encontrar ni en pedo porque el campus es gigante. Cuando entrás sentís que estás adentro de la maqueta de una inmobiliaria. Tienen obras de arte como El Firulete de Reynoso, La Roquilla de Homero Simpson y El Pegaso de los Caballeros del Zodio. Igual lo que más me flachó es este domo, que cuando entré tiré parkour como Michael Scott y me enteré que en Launzán podés estudiar circo, biotecnología y física de la medicina nuclear. ¿Qué es eso? Y con esto quedé de jeta. Ya no sé si estoy en Massachusetts o en San Martín. Como el campus es tan grande, tienen un micro interno que te lleva de una punta a la otra. Se llama el tornabús y frena en el tornabía. El tornabía es esta sede de acá que antes reparaban ferrocarriles y hoy estudia un montón de gente y además hacen la tornapalooza. ¡Alta party esa! Acá adentro también tienen una biblioteca re zarpada que es la verdad, apurate que se me acaba todo el video. Aparece Hogwarts, miren la cantidad de libros, me tienen un hechizo prohibido. ¡Hornabús! ¡Ah, esa materia fue un parto! Y aunque no lo creas en este bosque, se cagaron a piña Johnny Cage y Scorpio del Mortal Kombat. ¡Toste! Además tienen una playa sin mar y una cancha de sintético que parece la de ferrocarril o este. Tienen una cosa con los ferrocarriles, tienen un auditorio adentro de un tanque de combustible. Deben salir re explosivas las funciones acá. ¡Ah, y ves estos chalets de acá! Son aulas. Vamos a verlas. Amplias, luminosas. ¿Te agarró hambre? Tenés que venir al comedor. Mensa, sentís que sos el chavo del ocho. Miren toda la gente que hay, gente. Yo pedí el combo, dame todo lo que entre adentro de un tupper con un vaso de jugo que salió 500 pesos. ¡Chau, Sam! ¡Cuidado con los jabalíes, eh!